Música 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 El ras mismo de la tierra Cuando usamos las maquinarias Que hay grandes maquinarias acá Dejan el tronquito Si quieren probar para saber el dulzor Preguntan y me contestan Brasil, toditas son Rol se denomina Toro Que parte de la caña de azúcar No hay nada complicado ahora Es un producto de la industria azucarera Primero se saca Todo aquel Porque los que ven en los supermercados Necesitan Y todos quieren un ruedadito Y vos ponés y succionan Por favor, lo que le iba a pedir Por favor Los códigos y mines Música 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 Estamos en brocole, vamos a ver quesos Pero parece que todavía no vamos a entrar Nosotros actualmente estamos procesando 2000 litros de leche en forma semanal Estamos bien apretaditos Y tenemos que traerle para la próxima Estamos llegando al Santo Cristal con la familia Ya estamos acercando, muy lindo, bastante fácil el recorrido Renator, el coche más poderoso que ha existido Estamos subiendo nuevamente Super bonito, fácil de subir y ok, recomendado Ya, ¿cómo estás? Ya, subimos todo otra vez De acá había ido, había pisos, así que, de días Y ahora ya nos vemos Pasamos acá, mi Sevilla que se está conmigo No voy a hacer, sí, no voy a hacer, sí, no voy a hacer No voy a hacer, no voy a hacer No voy a necesitar No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer el matrimonio durante toda la vida y prometo verte en la prosperidad no, todavía no llegamos hola Tachi mi amor mi amor te amo mi amor no, no te amo no, 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 no no, no, no ¡Veéééé! ¡Veéééééé!